Toca Gracias De nada A la madre ¿Quién pone una lesión ahí? Solo lesión ¿Queda supero? Si Por favor pasa, por favor pasa, por favor pasa Por favor ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Como Don Huesquita Mejor no lo digo, que así no se va a morir ¿Qué haces hijo de puta ahí? Usted está mirando la cámara Tío, tienes una cámara ahí al lado, no fue nada No lo saben Sneaky Vicky A ver Espera que se ataca aquí y sigue moviendo O puedes plantar ahí, ¿sabes? Puedo meterle un rollo Ahí va Ustedes me avisan cuando alguien A A A A A No lo saben, no saben que están en el punto Sneaky Vicky Pa, 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 ponlo arriba, ponlo arriba Ponlo arriba, ponlo arriba, ponlo arriba Ahí, dale, 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 dale Ahí se ve mucho Dejale Dejale Planta, 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 lo chequeo Voy a plantar aquí Ahí está mirándola Ahí está mirándola Ahí está mirándola Ahí está mirando el drone, lo va a destruir, ¿no? No, el bandit, que diga, bandit ¿Te seguieron el drone? Planta, planta, planta con campo Planta, planta con campo Planta, planta Yo te hice así viene Tiene que venir Ahí está mirando, está piquiando Ahí viene, viene, viene Está caminando suave Es pa que le asuste, pa que le asuste, pa que retroceda un poco Para va a destruir el drone, pero pa que le asuste Me retrocedió, retrocedió Cuidado, no te abro la pared antes de con C4 ¿Yo? ¿Qué pasó ahí? Ahí está, Diego, Diego Ahí no hay nada Ahí no hay nada Yo sé, yo sé ¡Ah! Que esconde, te esconde ¡No! Pensé que te habías muerto Pensé que te habías muerto Pensé que te habías muerto Men, primera vez No, no, no Yo tenía toda la vida Yo estaba festejando Men, Diego, yo estaba festejando ya Men Primera vez que usó knock También Men, el tipo El tipo no, el Es que me lo imagino Es que me lo imagino Men, si el tipo entra yo te aviso No te preocupes, yo tengo las caderas chequeadas Entonces Hay que ganar Hay que ganar Hay que ganar Mira, 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 mira Tengo el MVP Diego, Diego, Diego El compañero tuvo que haber visto como que estaba knock cerca Y dice, mira, me voy a piquear para la escadera Que maybe knock vaya a pasar Si, mira, ponte a mí Rápido, rápido, rápido Que me lo lleve adentro 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 Ok, ok, ok Diga para ponerse adentro y dronis Vas a hacer lo que yo te diga Ahorita ¿Que punto toca? Eh, laundry, donde estaban ellos Menesqui 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 Es increíble Porque knock no es como Vigil Ella no deja esas marcas Es completamente invisible Ah, es completamente invisible Claro Los únicos que pueden ver ese bleach Como Vigil Es, eh Echo Y Mozzi Ellos son los únicos que pueden ver eso De resto todas las cámaras Es totalmente invisible Mira, eh Pon el mute aquí arriba Arriba en esta mesa Meterse droga Está mal Nada de hacer que lo hagas por la nariz Ya lo hiciste Lo siento Ok Ah, o sea, me diste a mí Le diste a la otra Si Nice Ok Ok Señor, pon aquí para Señor Pon la de aquí arriba en la mesa, man Oh, yo pensé que la pedía Es aquí arriba Es aquí arriba Es aquí arribita Porque esa El Mute Jammer Puede tapar el hashtag allá arriba Solo es la única manera que haga eso Padre nuestro que está en los cielos notificados Es de tu nombre Porjo que no haya entrado nadie en el puto, oye Oh, man Me daste porque hiciste a men cuando llegue Sabes Oye tapas el pal Men, hagan tibaki Y miren el muñequito a la izquierda Jajajaja Que camino que hace muy Se pan a bailar Están arriba, están arriba Se muestra una fiesta, men No piques, no piques, no piques, no piques No piques, no piques, no piques ¿Dónde estás? ¿Estás muerto? Ya, tranquilo, tranquilo, yo tengo mi cámara ahí. Ok, señor, trata de eso, eso, eso. ¡No! Coño, me metieron a una nave y me traen la cámara. Yo estoy ahí haciendo tiempo. No piques, no piques, no piques, no piques. ¡Oh, Dios mío! Los pueden matar a todos, así que no piques. Lo que maté era un Fuse. Iba a hacer su desmadre, pero no lo hizo. ¿Tienen glass? No lo sé. Tienen montaña, no me olvido decir. Ok, bueno, yo tengo a... Tengo a este tipo. Coño de tu maldita madre. Me atreptaron. No sé dónde. Ya lo estoy, lo estoy. Entraron, están dentro de las escaleras. Puede que sea en montaña. ¡Ay, mátalo! ¡Buena! ¡Ah, jajaja! Murió con mi gas. No. Ahora si no, tío, es que te robo el MVP, cabrón. Sí, men. ¡Arcura! Acabo que hay flúteros. ¡¿Por qué?! No, 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 no! No. ¿Llevo? Men. ¡Arribalo, arribilo, arribilo! ¡Arribilo! ¡Arribilo! ¡Ah, que me va la tapa! Les di cobertura. Rápido, rápido. Póngase cubierto, cubierto. Cuando quieras el MVP asegurado. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí. Men, ella no puede hacer nada. Tú ponte ahí. ¡Noooo! Bueno, cubre ahí atrás. No, está ahí arriba, men. Está ahí arriba, está ahí arriba. Está ahí arriba. Sí, está. ¿En serio? Sí, 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 sí. Está descubierto a las escaleras por donde mataron. Men, pero ¿por qué me hace ese hueco? No, nadie va a pasar ahí. Sólo tú quédate bien de ahí. Es que esa tipa varía mucho. Tú quédate ahí. ¡Arriba! Ahí ese hatch. ¡Ay, men! No, 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 no piques, no piques, no piques, no piques, no piques. No, no piques. Está tirando flash. De que venga. ¡Pedro! Crack. Máquina. Titán. Esmeralda. Fiera. Mastodonte. Loco. La pilazuli. La pilazuli. Men, al fin, men. Nunca me he merecido tanto esto, men. Disfrutelo, men, disfrutelo. Team kill, me sacan. Así que baneado. Me hizo una partida loca. Pude haber matado a Ash, pero quise lanzarle un gas y ahí como todo coqui. Pa' quedate, pa' quedate, pa' quedate. Todo loqui. Men, 600... 653 me dieron. 653 me dieron. 653 me dieron.